Para este año, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Inmobiliario para el Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala, tiene como meta construir 150 unidades básicas de vivienda y 300 cuartos adicionales. Y en este año, gracias a las gestiones del maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado, obtuvimos de la Comisión Nacional de Vivienda 150 subsidios para la construcción de unidades básicas de vivienda. Estas ya se están ejecutando y en este mes de septiembre estaremos concluyendo las primeras 100. Buscando que las familias tlaxcaltecas en situación de vulnerabilidad cuenten con espacios dignos, las viviendas se construyen con materiales de calidad. También construirán recámaras adicionales para personas con enfermedades renales. Nosotros estamos iniciando con la construcción de 20 recámaras de este tipo. Tenemos todavía por validar algunas solicitudes y quizás de ahí resulten algunas otras. Estamos también por iniciar un programa que será la construcción de 300 cuartos adicionales para personas que lo requieren porque viven en hacinamiento, porque su vivienda no cuenta con los espacios suficientes, entonces recibirán un cuarto adicional. Hasta el mes de mayo, fecha en que cerró la ventanilla, el INDUVIT recibió 850 solicitudes, de las cuales 600 ya han sido validadas y 220 resultaron procedentes. Maritza Hernández, Ahora Noticias.